Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a Pásame la Receta. Yo acá en mi cocina, en plena remodelación, hemos quitado un poquito y ahora estamos decorando y te muestro lo que tengo sobre la mesada. Estos exquisitos pan dulces, no te los podés perder. Te invito a que mires el video para que veas el paso a paso de cómo los realizo. Con esta receta también dejo inaugurada formalmente la temporada de Navidad. Te invito a que veas ahora sí el paso a paso. Primero que te suscribas, que le des amor a este canal y nos vemos. Tengo la mesada súper preparada con todos los ingredientes que necesitamos para esta receta de pan dulce, pero como primera medida vamos a necesitar una masa previa o masa madre. ¿Qué lleva? En este caso tengo levadura, levadura fresca, ahí, tengo leche, leche entera. Yo estoy usando leche en polvo, me encanta usar para repostería la leche en polvo, que se entera, por supuesto. Vamos a disolver, disolvemos bien. Esta masa después la tenemos, esta masa madre la tenemos que dejar descansar y leudar. Y los ingredientes, por supuesto, los voy a dejar en la cajita de descripción, estos abajo, pero ahora te voy a después mostrar qué es lo que vamos a agregar. Voy a usar miel, acá tengo, vamos a poner una, una cucharada. Y harina, harina, creceros. Va perfecta para esta receta de pan dulce. No lo puedo creer que ya ha pasado un año y volvemos a estas preparaciones increíbles y tan ricas. Amo el pan dulce. Sácate la harina. Mezclamos y vamos a obtener una masa. Como bien dice, masa madre. Bueno, mirá cómo queda. Queda una consistencia pegajosa. Esto lo vas a dejar leudar, descansar. Tiene que duplicar su tamaño. Vamos a aprovechar que hace calorcito en esta época del año. Y la vamos a dejar descansar. Bueno, que quede bien cerradita al contacto. Y dejamos leudar. Ya te decía que duplique el tamaño, así. Te voy a contar también los ingredientes que lleva, que es la otra parte de la preparación. Tengo, voy a usar también miel. Me quedó acá un poquito de leche. Acá tengo azúcar, manteca, las esencias, esencia de vainilla y agua de asar. Voy a usar el resto de la harina, más levadura, huevo y ralladura de un limón y una naranja. Eso es todo lo que vamos a usar para seguir haciendo este pan dulce. Acabamos con esta esponja, esta masa madre. Ya pasó como una horita. La voy a espiar. La voy a dejar igual un ratito más. Tenemos que tener paciencia. Estas recetas llevan reposo, leudado, para que salgan perfectas. Así que controla tu ansiedad. Vamos a dejarla un ratito más. Ya como ve acá sobre la mesada, me gusta trabajar así. Hice la coronita. Vamos a agregarle todos los ingredientes. Vamos a empezar por azúcar. Te acordás que yo te había dicho que necesitábamos rasadura de limón y naranja. Lo que hice es un día anterior ya tener preparado el azúcar con mis rasaduras. Así toma el sabor. El azúcar toma el sabor. Tiene, la verdad, un aroma espectacular. Vamos a volcar el azúcar. Un huevito. Un huevito. Y otro más. La levadura. Una pizquita de sal que la pongo alrededor. Una cucharadita más. Una cucharada grande. De miel. Y ya empezamos a mezclar. Empezamos a agregar todos los ingredientes, incorporar. También me habían sobrado, eran como, no sé, dos, tres cucharaditas de leche. La dejé aparte. Y esto vamos a integrar todo. Agrego también una cucharada de esencia de vainilla. Torrito apenas chiquitito de agua de azar. A mí me encanta el agua de azar. Hay mucha gente que no le gusta. Lo podés obviar. Yo la amo. Me encanta el aroma y el sabor que le da. Ahora sí. Empezamos a incorporar todo esto. En este preciso momento vamos a poner nuestra masa madre. Indudablemente vamos a tener que echar mano. Vamos a empezar a mezclar todo esto. Y vemos cómo nos arreglamos para incorporar todo. Esto es paciencia, amigas. El tema del leudado también. Tenemos un montón de cosas para hacer en estas épocas. Así que no nos preocupemos. Empezamos a hacer por parte. Y dejar leudar. Y hacer otras cositas. Y dejar leudar. Así que bueno. No pongamos excusas por los tiempos de leudado. Porque la verdad tenemos tanto para hacer. Que eso es lo de menos. Una de las cosas que tenés que hacer por supuesto es suscribirte a mi canal. Darle like a este video. Porque aparte tengo. Voy a empezar a subir un montón de recetas de navidad. Para la cena. Así que bueno. No te los podés perder. Te aconsejo suscribirte. Vamos a agregar todo esto. Lo que hago. Ahora me ayudo con este córner. Está buenísimo. Y ya. Metele pata. Metele fuerza. Vamos. Vamos. Vamos a hacer. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabemos que el resultado va a ser supremo de esta receta espectacular de pan dulce, amo el pan dulce, amo la navidad, me encantan los aromas que tiene, así que bueno, ponele garra y a seguir amasando. ¡Gracias! 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 Voy a dividir la masa en dos, voy a dejar una, voy a reservar una y voy a trabajar con la otra. Les había contado que voy a hacer, voy a hacer un pan dulce de medio kilo y con el resto de la masa voy a hacer pan dulce para regalar. Ahora con las manos o con el palote voy a estirar, así, voy a ayudar con el palote y estiro, hago un rectángulo. Voy a poner nueces, almendras, voy a cerrar así, mirá, haciendo un arrollado. Esta es la técnica, la verdad que la copié de, la vamos copiando, vamos observando recetas de nuestros maestros y vamos copiando. Yo no inventé nada, pero bueno, como lo hacen todos y la verdad que queda, queda fantástico, lo hago yo también, hago así, corto, corto porciones. Y lo que hacen es así, acomodo uno, acomodo otro mirando para arriba, acomodo otro así, así, ahí, ahí y uno más, el último. Y ahora, amaso. No la voy a manusear más la masa, la dejo así, ya se unió. Bueno, los expertos, los que saben, voy a poner un poquito más de harina, dicen que hay que tener cuidado de que no queden todas las frutas arriba para que no se tuesten y no se quemen. Y hacen este movimiento, que es como cerrar el nudo, cerrar la unión que has quedado y ya está, listo. Y otra cosita, ¿viste qué diferencia? O sea, cuando terminé de hacer la masa antes del leudado, que era casi inmanejable, como en el descanso y en el leudado fue poniéndose más, menos pegajosa. La verdad que me encantó, me encantó hacer esta preparación. Bueno, este vamos a ponerlo en el moldecito de medio kilo. Ahí. Ponemos ahí va. Ahí vamos a dejar. Y voy a aplastar. Aplastamos. Y ahí tenemos que dejar deudar. Voy a dejar acá de costadito. Y vamos a preparar la otra. Pongo harina. Vuelvo. Ya habíamos desgastificado. Estiré y le pongo las frutas. Estiré un poco. Pongo frutas abrillantadas. Y la mezcla de mix de frutas, frutos secos y pasas de uva. Hago lo mismo que hice con el otro. Hago un arrolladito. Qué cantidad de frutas, lo que quieras. Si, por ejemplo, tenés medio kilo de masa, le podés agregar hasta medio kilo o un poquito más de frutas. Le podés poner 100 gramos, 200, hasta medio kilo o 600 gramos de frutas. La masa lo va a soportar. La tengo que dividir la masa. Habíamos dicho que teníamos moldecitos de 100 gramos. Lo podés hacer a ojo o pesarlo. Bueno, ya acomodo los últimos. Al final, bueno, tenía medio kilo de masa. Obviamente por la cantidad de frutas que le agregamos. Me salieron 7 moldecitos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro. Vamos a pisarlos, acomodarlos. Y los vamos a poner en una plaquita. Y ahí ya los dejamos leudar. Así los dejo acomodaditos en la placa para después no tocarlos porque van a empezar a tomar aire y por ahí algún movimiento que podamos hacer se empiezan a bajar. Así que ya los dejamos así, leudando. Tienen que llegar hasta el bordecito. Y una vez que leudaron, los llevamos al horno. Ha pasado ya un tiempito, más o menos 3 horitas, pero bueno, dejamos leudar bien. Ya oscureció, ya se fue el día. El día se hizo tarde, noche. Vamos a pincelar un poquito con huevo para darle colorcito. Y ahora sí, preparados ya para el horno. Horno precalentado. 160 grados más o menos. Y después les voy a decir cuánto tiempo, pero aproximadamente unos 40 minutos son suficientes. Y listo, ahora sí, impecable lo que ha crecido este pan dulce. Estaba, recordá que queríamos que llegue hasta este nivel. Superó, superó expectativas. Vamos a ver cómo queda horneadito sabroso. Estos chiquititos estuvieron 20 minutos, más o menos, y dicen los que saben que si ponemos un termómetro clavadito en el pan dulce, en el centro, y llega a los, entre los 78 y pasando los 80 grados, el pan dulce se supone que ya está. Listo los pan dulces. Ahora toca deco y te voy a mostrar qué es lo que voy a usar. Bueno, vos ya sabés que vas a usar lo que quieras, yo uso nuez mariposa, que es esa que está como a la mitad. Tengo castañas de cajú, o cajú, o como se diga, almendras. Tengo cerezas, cerezas al marrasquino. Y acá probé a hacer las cerezas al marrasquino, pero con un poquito de azúcar, como si fuesen glaseadas. Voy a preparar también un glacé para ponerle arriba. Voy a poner un poquito de limón en un recipiente, y voy a usar azúcar impalpable. Vos podés batir una clara de huevo, y hacerlo con clara nada más. Y vamos a poner el azúcar. Vamos a agregar tanta azúcar como sea necesario. Yo ahora te voy a mostrar cuál es la consistencia que tiene que quedar. Esta es la consistencia que tiene que tener, ¿ves? Levanto y cae apenas. Lo que querés hacer con clara de huevo son, es una clara de huevo, 250-300 gramos de azúcar impalpable. Si no, son 50 centímetros cúbicos de limón, y le vas agregando el azúcar impalpable hasta que quede de esta consistencia. Ahora, a cubrir el pan dulce. Así queda decoradito con el glacé. Lo podés hacer un poco más fluido para que caiga. Eso es a lección. Y ahora vamos a ponerle la decoración por arriba, que quede llenito, lindo. Cuantas más frutas le pongas, más atractivo va a quedar si te lo vas a hacer para vender. La idea es llenarlo. Le ponemos ahí las nueces, las almendras y algunas castañas. Le ponemos las cerezas. Vamos a ponerle dos cerezas comunes, así, y una glaciadita que ya había hecho. Le podés poner lo que quieras. Le podés poner gotitas de chocolate negra como para darle más color. Ahora voy a terminar de decorar los más chiquitos y te muestro cómo queda todo. Bueno, bien, hemos llegado hasta el final. Estoy en esta posición medio incómoda, pero les quería hablar y mostrarles los pan dulces. Entonces, espero que te haya gustado la receta. Gracias por haber llegado hasta acá otra vez que les digo. Te invito a suscribirte, a que les des like. Ahora vamos a cortar igual uno. Dejame en los comentarios qué te pareció. Si tenés alguna sugerencia, si querés alguna receta especial que hagamos para estas fiestas. Bueno, sin decir más, voy a cortar uno. Voy a dar vuelta a la cámara para que veas estas delicias, cómo quedaron adentro. Están súper, súper esponjosos. Estos chiquitos están buenísimos para que los hagas para regalar o una muy buena idea para emprender en estas épocas tan difíciles. Ahora vamos a cortar uno. Mirad cómo quedó. Súper blandito, esponjoso. No se desarma, lo cual es súper importante cuando haces este tipo de panificados. Así que bueno. Listo. Llegamos hasta el final. Muchísimas gracias y te recomiendo. Hacé esta delicia súper exquisita. Música Gracias por ver el video.